La, la, na, 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 na Te 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 No importa, que onda chicos, como están Ajá, ajá Lo de siempre Vámonos de una vez Creo que es aquí, no Creo que yo me confundí Porque la neta no era aquí Me confundí y era el bártalo Al parecer soy idiota Al parecer soy idiota Woodfall Ahora sí Ahora sí Ahora La canción del tiempo Es esta invertida Es Abajo a A un lado Abajo a Abajo a Ok no 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 para ser un tiempo la mitad arriba un lado ¿Qué onda, Chura? ¿Cómo estás? ¡Eh! ¡Sí me acordé! ¿Qué onda? No tiene mucho que como empezar Ahorita voy a empezar apenas el primer templo ¿Y cómo? Me vas a hacer tocarla con este wey, ¿verdad? ¡Ah! ¡Oh, Pío! Estamos sabiendo el primer templo La neta, eso te digo, yo no te lo comento Solamente te lamento, esto no es un lamento insano Es que estoy matando un boliviano Na, 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 no Me clavas este flow y este rapero Sus líneas más caras De estos son Pero la verdad, aquí te detona Este rapero te cambia la zona Si yo soy leyenda, así como el Zelda Normal que este solo quede y mejora Como Mayora Te cambia aquí la zona Vamos a ver si como entró Ahora que entró este templo La verdad, ahora es normal que este no apasiona Na, 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 na Yo sigo ¡Sí llego! ¡Oh! Sí Ah, tal vez debía Aperar riesgo Antes de entrar al templo Bueno, pero ya entre Templo De la caída del Bosque Na ¡Ah! ¡Me voy! ¡Me voy a la puta! Ok, no hay nada Pensé que había algo ¡No! ¡No! Ok Tal vez debería Checar que hace esto La canción de la curación ¿Cómo era? No Esta es Ah Ok No O sea, tiene sentido ¡Uy! Pues, ¿cuántos son? ¡Los negros me atacan! ¿Lo juegas en emulador? ¡Sí! Es el 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 Project 64 Lo chingón es que creo que Conseguí que me prestara El Breath of the Wild Así que probablemente sea Me juegue Breath of the Wild Igual para el canal Eventualmente Aunque igual a cambio Como no te jugaron Final Fantasy Así que va a ser interesante ¡Uy! 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 ¡Bien! ¿Cuál vas a jugar? Me dijeron que el 15 Me dijeron que el jugar el 15 Pero yo creo que va a ser la serie Que va a sustituir a esta O a O a Yakuza Porque bueno Yakuza todavía le quedan un chingo Pero un chingo Pero un chingo De capítulos Esta serie Pues realmente es corta O sea No es tan largo Este juego O sea Se puede hacer bastante largo Por todas las cosas Que puedes hacer ¡Sí llego! ¡Sí llego! ¡Sí llegué! ¡Sí llegué! ¡Sí llegué! ¡Sí llegué! Tengo el level win Todavía que todavía No me lo he acabado La verdad No sé cuál va a ser El siguiente juego Que me voy a acabar Porque O sea Por probabilidad Los juegos en directo Fue Final Fantasy 3 Y el Final Fantasy 10 ¿Z? ¡Oye que cool! ¿Cuál de los dos me recomiendas? O sea Un Final Fantasy Y por empezar ¡Suscríbete! El 10 está bastante bien Ok No estaría mal De por sí Creo que voy a jugar El que esté en el Game Pass Pero si está el 10 Lo tomaré en recomendación Y esta chingadera No se muere El 10 parte unidos Está en el Game Pass ¿Es en el Game Pass? ¿Qué diferencia ambas partes? O sea Por ejemplo O son dos partes De la misma historia O sea Son secuelas El 2 es una mierda Solo eso ¡Bien! ¡Bien! ¡Ese es el lugar a pizza! Como Como Pantano Beninoja Tengo un palo Me hace falta uno ¡Ja, ja, ja! O sea Pero son independientes El uno del otro ¿Verdad? O sea Si son independientes Bueno, no hay problema Vamos a ver Vamos a ver Te arruina el juego Por completo Te arruina el juego anterior ¿A ese nivel? Wow Ok, ok, ok Entonces Me voy a checar Me voy a checar Para después de esta serie O la que sea O sea Hay juegos que ya tengo Predestinados De que voy a jugar Tengo que jugar el Hades Que probablemente igual sea Como slime Algunas partidas Pensa Me la miro Simón De hecho Voy a tratar de empezar A hacer stream más temprano Es que como ahorita Ya estoy dando clases De hecho He tratado hasta cierto punto De bajarle De bajarle bastante A mi nivel de groserías Y de De palabrotas Porque soy maestro De primaria ¡Ja, ja! Y al parecer Algunos de mis saludos Ya encontraron mi canal Entonces Pues como que No puedo estar haciendo Tanto chiste Tanto chiste O sea Voy a seguir haciendo Chiste racista Todo ese río Pero ¿Qué pasó lo que a mi? ¡Sí, güey! ¡Sí! Pero a mi Súper censurado En lo personal A mi no me censuraron Del todo Porque no saben Ah O sea Mis alumnos Al menos Han parecido Han permanecido Este O sea No han dicho nada No han soltado la sopa Y la cagué ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Ah, no, sí! ¡Bien! Es que sí Eso está Eso está Culey Eso está Culey De hecho Hoy pasó algo Muy chistoso Y es el hecho De que Trabajando en el Uber Porque ahorita estoy Trabajando en dos cosas También por eso Hacé streams Tan tarde Espera Déjame Concentro en esto Porque ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah, joder! Ok Tal vez no es así Disparar en el juego ¡No! Ok Son cinco minutos Son cinco minutos Son cinco minutos No pasa nada De hecho Debería Poner la La alarma Porque Esto siente De estar en este En este En este Lugar En esta mazmorra Siente de estar Y así que Vamos a poner acá Ahí están Los cinco minutos De hecho Todavía está La idea Del servidor De Minecraft Este Tengo 10k Tú dime ¡Ah! ¡Vierga! 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 ¡Ah! ¡Bien! Me voy a bañar Vengo un ratito Te dejo de fondo Va, va, va Perfecto Perfecto O sea La gran ventaja De este juego Es que O sea Si eres bueno Esas mazmorras Te las pasas en chingas Nada Trampas con los disparos No, no, no Yo soy legal Yo soy legal Son cinco minutos Si no puedo disparar Si tengo que disparar De a huevo Esto lo vuelvo Yo shatting Este ¡Ja, ja, ja! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Un gemag adventahon ilma R Champions si no puedo disparar lo ideal sería que me venga de regreso para acá podemos agarrar todo lo que hay aquí vamos a hacer la la legal, la legal, vamos a dar la vuelta larga ah pero ya tengo una llave cierto déjame pasar, déjame pasar aquí en la rima instrumental, no te vas a quedar muy mal vamos por acá eso me hace bastante, muy ligero, ¿por qué no le eches así los agarros para moverlo? ok ¿a dónde está el fuego? está hasta allá acá hay otro doble no espero acordarme ay eso, ¿para qué me sirvió? bien, papá cabrón ok, si no puedo disparar cabrón cabrón hijo de Au Ok, ya entendí, ya entendí Ah, mira, ya puedo disparar, bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, ya puedo disparar, ya pasaron 5 minutos Bien, 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 ya pasaron 5 minutos Ya puedo disparar, ya Ustedes escucharon la alarma, ustedes escucharon la alarma De hecho me tengo que apurar porque en cualquier momento regresa el churri y me lo vuelve a apurar No le doy Tengo solo en lo que Jura regresa, así que tengo que apurarme Ah Hola Ok, debo admitir que eso tenía sentido Vamos a cambiar las nueces de Q Creo que incluso este camino es más rápido Entonces vamos por acá, vamos por este lado Vamos, 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 vamos Cerca O sea, definitivamente es la forma más rápida Pero Bien Vamos a guardar el palito Ok Me puedo Me puedo arriesgar y tratar de hacer esto Bien Oye, ando muy crack hoy, eh O sea, ando muy crack O sea, o sea, neta Ni yo sé cómo hice esto Mira, ya, ya, llega el segundo Wow O sea, si me tiras es una mis... Se sigo la verdad por aquí Oye op ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Ok ¡Lol! ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 O sea, es que estos ni siquiera me dan vida, así que realmente matarlos como que no me conviene mucho. ¡Oh! 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 No mames. Uy. Ha, dios tu punto pero mira Ah No 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 la 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 silencio Si Ok, recortorio, si te caes en el agua, muere Otra vez Ay, joder Ya, güey Gracias Vamos a esperar Es que soy gilipollas La neta no valgo madre Porque no sé qué voy a hacer cuando voy a caer Pues ya lo sé Intentarlo Otra, otra Y otra vez Ya la cagué Ya la cagué A no Sobrevivir Soy una puta verga Y eso es lo que me enseñan En la escuela A sobrevivir No llegué Y si quieres intentemos Cantarla la carrera De la ojera Cantar la canción Sea el sello En el de la ojera Sea el sello En el de la ojera Ok 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 Ok, ahora hay un cofre ahí Vamos a buscar la verdura en mi calzón Ah, vete a la mierda Ok Ese creo que es ese aquí Si, si era aquí, si era aquí, si era aquí Porque fue la parte que me dio paja de hacer otra vez No he entrado para nada en esa puerta, ¿verdad? No estaría mal tener la brújula Ah, mira Vamos por acá, saltando en el templo de madera Ya me voy, ya demostrando en el templo de madera Ah, si es cierto, esta parte O sea, también por eso es tan importante Porque te hace regresar de ahí a una vuelta completa Nooo Ok, al agua Ok, apenas va a terminar el primer día O sea, es que también es la primera vez que me daba Nooo ¡No seas cabrón! ¡Ah! ¡Qué jodidas plataformas! ¡Qué jodidas plataformas! Este parte me pone muy tenso ¡Waaaaaaay! Bien, 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 sigue, sigue, sigue ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Oh! 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 ¡Wii! ¡Wii! ¡Eras pacho para... para pendejos literalmente como yo! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ahh! Mira, dime, ¿qué es la brúmula? ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Oh! ¡Wow! O sea... Una cosa es que sea un jefe fácil, eso fue una grosería, o sea... Se murió un golpe, o sea, eso fue un golpe. No, 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 no. ¿La brújula? ¡El arco! Ok, mientras yo no pongo otra vez lo de disparar, mi ser libre. ¡Joder! ¡Joder! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, papá! O sea, ¿juraría que llevo media mazmorra? Eh... 42 minutos. Soy imbécil, soy imbécil. La neta que pendejo estoy. Porque yo me pude haber esperado un poco, cabrón. Oh, tal vez hacer eso. Ah, ok, nada más sube. Ok, si nada más sube, bueno, pues tengo que llegar a la distancia. Más allá de la distancia encontraré una luz. ¿Sabía que una vez escribí una canción a una chica de Tlaxcalá? Pues... Ahorita me acordé de eso porque la canción era de Tlaxcala, Veracruz. Hay muchos clientes en este caso, ¿no? ... ... ¡Suscríbete! ¿Eh? ¡Meh! ¡Suscríbete! 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 A ver, la caguerra. Listo Cochino ¿Por qué cochino? ¿Ahora qué hice? ¿Ya es la llave del jefe, neta? ¡Dude! Hola Ah, pues no puedo hablar contigo Perdón, güey Soy un cochino por hacer Hacer de chica cachonda No es mi culpa Ahí estaba cachonda ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué la mujer no tiene derecho a estar cachonda? Todos tenemos derecho a ser cachondos Llave del jefe Más adelante ¿Qué? 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 ¡Ah! Ah O sea, es duro por acá ¡Guau, guau, 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 guau! Bueno, podemos ir por acá Bueno, podemos ir por acá Listo O sea, mientras no venga Shura A ponerme el reto este del Este, del que no puedo Disparar Esto ya está hecho No ¡BITOS! Espera, el agua está purificada O sea, el agua está purificada Agua purificada Cristal, la mejor agua ¿Qué forma tan pendeja de perder? ¿Qué forma tan pendeja de perder? Eso quiere decir ¡Bien! 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 estoy ignorando completamente esta puerta de hecho porque listo esta es la brújula pero pero osea osea me pase por los tenates la bendita brújula si ah aqui hay algo como se cuantas de estas hay ah son 15 ah ok entonces me faltan bastantitas ah 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 Voy arriba. Oye, ando, ando on fire, o sea, like a fucking boss. A ver, encontré el único juego que no se me da mal. Ok, vamos acá. Ah, aquí tiene que estar el resto, claro, claro que sí. No, 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 no. ¿Esto qué hace? Ah. Ok, creo que hay cosas que me faltan. Creo que hay cosas que me faltan. Esto es un juego de inteligencia y tú tienes mucho. Bueno, a veces. No, 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 no. No seas cabrón. No seas cabrón. Wow. No. No. No seas cabrón. No seas cabrónами. No seas cabrón. Oh, bueno. Creo que lo hubo, hasta que32, pero creo que... Hijo de puta O sea, lo mate Pero a que costo Acá O sea, es que ya sé que tengo que hacer ¿Cuántas horas llevo? Ah, 12 Mira, justo Justo al punto donde tenía que caer Caigo y me vuelvo Ando on fire en este No es una mazmorra, eh O sea Estoy entendiendo Que lo que el juego tal vez Quiere que haga Si, eso es lo que el juego quiere cagar Ok, ya entendí que tengo que hacer O sea, es que En el primer día En el primer día Me voy a acabar la mazmorra En un día Voy a bajar Pues si, es que el Hermano Que escoce Que pesca Que pesca Si Que pesca Que pesca Que pesca Que pesca Que pesca Que pesca Eso apaga el fuego Si llego, si llego Si Porque ahora solo tengo que subir aquí Después subo aquí ¡No! ¿Igual era con Link Deku? ¡No! 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 Me estoy acordando mucho de Glee Project ¿Alguien se acuerda de Glee Project? ¡No! 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 vamos a hacerlo otra vez Joder Link Súbete a la maldita flor ¿Ahí está? ¿Ah? 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 Eres un hijo de... ¿Ah? 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 No tengo que hacer eso? ¿Ah? 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 Ah? ¿Ah? 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 ¡Ah! ¿Ah? De hecho podría... incluso meterme lo que son estas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo que queráis! 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 ¡Gracias! ¡Qué chingados está pasando! ¡Banana! ¡Banana! ¡A la puta el bicherío! ¡A la madre el bicherío! ¡A la puta! ¡A la puta el bicherío! ¡Banana! ¡Banana! ¡Te comes mis patas! ¡Banana! 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 ¡Me comes la banana! ¡Hijo de la verga! ¿Se ven a las mariposas? Las mariposas lo único que tengo que hacer es lanzar una bomba. ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! O sea, ¡pero menuda violada que les he pegado! ¡Wow! ¡Ahí va! Bueno, ya voy. Restos de Odolwa Colocaste el cadáver de Odolwa en tu bolsillo. Está llenando su bolsillo de sangre. Acabas de liberar al espíritu inocente de esta máscara oscura que se quedó atrapada en el cuerpo del malvado Odolwa. En 1 hora 16 se me acabó el templo. Realmente fue rápido. Nado 16. 97. ¿Qué coño? 1 hora 16. ¡Nado 17. Ñ a la 19. 11. 11. 11. 12. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué rosa? Espera, escucha, parece que te estoy diciendo algo. No sé llorar, ¿qué quiere decir que estás haciendo una clase de melodía? No te quedes ahí, toma tu instrumento Ah, ¿repito? No, estúpido Ok No, no, no Ya aprendiste la sonata de logra ¡Ey! ¡Saca la pera! ¡Ey! ¡Saca la pera! ¡Saca la pera! ¡Saca la pera! ¡Saca la pera! ¡Saca! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Ya, mamá! ¡Sí, campeón! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! Ok, ok Las cuatro personas que tal, que tal, hablaba ¿Crees que estaba hablando de los espíritus que se estaban sellados dentro de la máscara? Listo Eres bastante bueno, ¿eh? ¿Alguna vez habías hecho esto? Ah, sí, como por 20.000 templos más Ah, voy a esperar a que respondieras algo positivo Pobre de tu vida Ah, sí, un poco Ahora solo mantengo el orden Para salvar a los otros tres Ok Uf, qué buena Todas las cosas que te hice a ti, a tu caballo Yo me disculpo Lo siento Ya, ya me disculpé Así que no lo agarres contra mí, ¿eh? ¿Me entiendes? Ayudemos a la princesa, ¿cómo? Solo como el mono dijo Así que parás la montaña Vamos a apurarnos para hacer algo para Skull Kid Pero es que eres fea ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diré? ¿Qué diré? Ángel Me contó no se conoces Es el lápiz de Zadego ¿Y por eso, Solida? ¿Un mono te dijo que viniera a salvarme? ¿Viniera a salvarme? Salve tu trasero Después de pasar por bastantes Bastantes pruebas Volando, atacando Destruyendo una especie de bailarín tiki gigante Que no se me acuse de racismo Porque soy un chico rubio Atacando a una tribu A un nativo Y sí Obviamente huelo mal Así que Así que Ya me fui a la joven Y después de todo Estaba preocupada Pero cuando llegara a casa Pensaba que los moques el mono me secuestró Estaba preocupada Que mi padre Hubiera ido tan lejos Como para lastimarlo Ah, ¿cómo te explico? No me digas Es verdad Eh, sí Ahora está haciendo Supo de macaco Supo de macaco Mi padre está realmente Haciendo supo de macaco Otra decisión estúpida de él ¿Por qué cochino? Ah, no es justo No tenemos tiempo que perder Rápido ¿Por qué puedo hacer para cargarme? Así que me puedo sacar El palacio de Eko Ah, ¿por qué no puedes Caminar? Es que me estoy harinando Pásame rápido esa carra Ok, toma Oh Oh, no Ahora me voy a harinar sobre la carra No Rápido Apúrate hasta que llegue al tope Ah, Axel No hay ningún tiempo que perder Apúrate Vamos a llegar al castillo O al palacio Es lo mismo Me siento un poquito mal Porque, o sea Me faltaron unas cuantas Unas poquitas nada más Para poder completar el Este Este Las, las estas Las voy a dotar después Fuera de stream Probablemente un fin de semana Pero Podría ser eso Pero Como este stream Se va a quedar cortito Hombre Vamos a ver Así que no cuestiones Puedo cuestionar Todo lo que sea Chave es muy traidora Tengo que decirle el tiempo Para que te agarre Ni pedo Ni pedo No pasa nada Pero por si Nosotros igual Ya vamos a acabar Tengo cosas que hacer También aparte Vale cochino guapo Gracias por el guapo No soy cochino Oh, mi princesa Que, que quiero Que le voy a poner Su estrapos Oh, mi princesa Mi querida princesa Tú estás bien Tú estás bien Yo estaba tan preocupado Padre tonto Oh, oh, oh Oh, sí Oh, sí Hija Hazlo como siempre ¿Qué se lo siento? ¿Qué se lo siento? Yo no se puedo ir En este instante Pues por dios Jajajajajaja Jajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Qué dice? No alcanzo a ver Ah Ok De mucho gusto Esa postura Ya, ya estoy compuesto No traigo mala postura del todo Oh, señor modo Realmente lo siento Mi padre Mi padre es un poco enojón Cuando está preocupado por mí Pero se le pasa después Unos buenos sentidos ¿Qué te entiendo, princesa? Yo te entiendo, yo te entiendo, princesa Olvida sobre eso El templo ha recomendado la normalidad Oh, ¿por qué sí? Gracias a Mr. Axel Kaki Yo estoy bastante agradecida De verdad Así que tú llamaste a Axel Eres tú Gracias por mantener tu promesa conmigo Como símbolo de actitud El mayordomo ha preparado algo pequeño para ti Por favor, aceptalo Puedes encontrar Ah, the shrine that you could be to the right When you leave the palace Puedes encontrar el camino cuando estés a la derecha Cuando llegues el palacio Ok Una decisión importante Hacerlo es mi debilidad Ok, es que lo leí mal O sea, es Hasty decision making Es tomar decisiones difíciles Es mi debilidad Ese tiempo Más que nunca No ha sido claro para mí Oh, un extraito viajer Estoy muy poco ¿Qué puedo hacer? Por favor Descanse un poco Así seguido Parece que el mayordomo Algo que te puede gustar Te llevó algo que te puede gustar De Staraxel Pero creo que lo puedes encontrar En la ribera De parar a la derecha Del pastillo Por favor Por favor Nunca olvidas lo que hiciste No por nosotros Por eso Es que perdóname Si eres Oh, Dios Pero perdóname Porque yo Porque rechazo Cualquiera De adentrar Esa pequeña botella Otra vez El tabaco Llego bajo Mis propios orines Mis propios orines Soy la de la realeza Esa fue la única forma Que tenía que hacer Lo siento Ok, vamos un poquito Más adelante Ah, el mono Todo el tiempo ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? Es que los lindos No tienen problemas Ahora parece Que los monos Y los de los crás Pueden empezar A llevarse bien Excepto los humanos Porque son cientos De extranjeros Clip por cochera ¿Tú sabes que el pantano Vuelve a la normalidad? Pero algo No se me da mal Presentimiento Me pregunto ¿Qué será? Tal vez Deba a mirar Al cielo Ah, ok De lo que Avergüenzate Rango te selló bien Pero para más Sucio pecador Que me dijo A la derecha Así que vamos a la derecha Ay, pero Ahora sucio Esa voz Parece al T-Rex Quiere lavarse las manos ¿Cuál voz? ¿Cuál de todas? Porque por ejemplo La voz La voz está ahí La voz está ahí Más o menos así Ahí está la voz de La voz del mono De la princesa Es esta Hola Hola, muy buenas tardes Hola, Axel Realmente estoy bastante agradecido Por lo que has hecho Por la princesa Comprueba tu gratitud Los Tercos La primera laguda Ah, ok Los Tercos Han preparado algo Que creo que te va A ayudar bastante Y te va a ayudar Aquí hay un camino Por favor Sí Por favor Creo que ya me perdí No Bien Puto amo Ay, no seas cabrón Ah, no Ah, porque me tiene que dar un premio Pero el cabrón Es un hijo de la chingada Y no me lo puede dar Aunque salvea O sea, su reino Puto malagradecido Puto malagradecido Ok, ahí lo perdí Esa fue mi culpa Ok, es que el link Este link es más rápido Pero cuando llega Tengo que cambiar de link Ajá, sí Sí, sí, sí Solo quiero Ya, ya Déjame empezar Gracias Tiene las orejas de conejo Todavía no Todavía no las consigo Todavía no he llegado A la misión De las tres Estás de conejo Todavía no he llegado No, no, no tengo tanto espacio para rupias No, orejas de duende Nene duende No seas cabrón A mí no tengo Eso me da miedo De pequeño nunca jugué Karina por eso ¿Por qué? Bueno, hay una escena Muy cabrona sobre eso ¿Qué hijo de puta? Eso no se hace Eso no se hace Eso es cruel ¿Por qué le ¿Por qué tratas de quemar al güey Que te quiere ayudar? No seas hijo de puta Le quiere dar un premio Y lo torturas Eso es trampa Eso es crueldad Cabrón Efe 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 en el chat Me encanta porque Yo también tengo que subir Unas tareas Tengo que revisar Y tengo que Tengo que checar Unas cosas Y la idea de hoy Es nomás Acabar el templo Pero oíame aquí todavía Hablaste como el capi ¿Sabe hacer muchas voces? Sí, de hecho Es como que parte Del atractivo del canal El hecho de tratar De hacer como que Igual vocesitas a los personajes De hecho Por eso es mi Mi celda favorito Porque es el más técnico De todos Junto con Toilet Por algo adoro Mayora Porque el ambiente Es super hiper mega técnico O sea Mayora Mayora es mi segundo juego Es mi segundo juego favorito Junto con Con lo que es Este Resident Evil 4 Que eventualmente Lo voy a jugar también Me dio una mejor historia Cacarina Sí Hay más en el juego ¡Hazer! ¡Hazer! Ok, ahora sí Güey, ¿qué coño les pasa? Yo les ayudé, cabrones ¿Por qué? Putos malagradecidos Putos malagradecidos Putos malagradecidos ¿Cómo que Dicto? Les acabo de salvar literalmente No Acabo de salvar a la hija del rey ¿Para qué más? Te odio, te odio mucho Eso es terriblemente injusto Es que yo fui quien mandó a secuestrar a la princesa Por eso quiero mantenerte aquí entre ti ¿Por qué yo les hicieron? ¿Puedo darles la más? En mi sufriendo pues me enteré que debía pasarme todos los palacios de nuevo de Barcelona Super Royal ¿Para el Strikers? Yo tengo el PS4 ¡Oh! ¡Full! O sea, mentalmente es uno de los juegos que me encantaría jugar Esto hay una vuelta larga ¡Tiego! ¡Tiego! ¡Pero no hay peto! ¡Pero no hay peto! ¡Tiego! ¡Ya, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Sígamos, sígamos! ¡Esa, madre! ¡Ya anything kidding! Tengo que jugar eventualmente a un Persona. Bien. Bien. O sea, para saltos no hay quien le gana a Link, o sea... Bien, 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 bien. ¿Qué? ¡No, no, no! Ok. A partir de aquí vamos a empezar a usar el Safe State. Pensé que tenía que seguir las monedas. O sea, cada vez que pase alguna parte donde me pueda quedar trabado, ahí lo voy a empezar. Espera, ¿me está bajando vida? O sea, el güey se está haciendo un plan para matarme. ¡El güey era un traidor! ¡Quería matar a la princesa! Siempre es el mayordomo. Siempre lo es. ¡Viva el Safe State! ¡Viva el Safe State! ¡Viva el Safe State! ¡Viva el Safe State! Todo fue un complot. Eh... Todo es un complot. Todo esto es cosa de la Mafia del Poder. Uy ¡Ah! ¡No! 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 Es que este trato lo tenía tan nominado Que me confié ¡Ah! Ok, llegando a esa parte voy a poner la serie de Reversive State ¡Soy social! ¡Gracias por el follow! Bienvenido a esta comunidad de gente extraña Que hace cosas extrañas por extrañas razones Tenemos galletas ¡Guardar estado! ¡Guardar estado! O sea, si cualquier cosa Nada más tengo que agarrar esto acá Sistema Guardar estado Esta parte está fácil Así que... Y ya vemos que es por acá no es... ok aquí sigue a fuerzas ok sistema guardar como para pasarme la primera ¿no? vamos a guardar acá vamos a guardar en el sistema listo o sea, mientras estés seguro que todavía lo estoy viendo ah, ah, vete a la perra ¿ya? ¿neta? o sea, ve bien hecho ahora, ese es el tema de oro tú no es el dolor consumiste la marca, la máscara de las esencias esta máscara tu puesto para los olores póntela y vas a amudizar tu olfato tu percepción del olfato ese es el olor del poder en ese momento cuando yo te veo yo me recuerdo bastante a mi hijo te dejó la taza hace mucho tiempo de alguna manera sí, de alguna manera es como si estuviera haciendo una carrera con mi hijo otra vez creo que me he emocionado demasiado de tratar de ganarte ¡me querías dar un premio! ¿por qué me haces de hacer competir? tan viejo como lo soy yo solo soy un competidor bastante rápido no sé exactamente cuándo corrí con su hijo por favor, perdona mi ruido no, perdona un carajo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo tiempo en la vida real, pero en el juego sí. Tengo tiempo en la vida real, pero en el juego sí. Me completé la mazmorra en el día 1, así que apenas voy por la mitad del día 2. Díganme dónde está la otra ¿Necesitas para algo? ¿Has visto? A una vieja llamada Koumue Que se ve como yo Ahora le das a aparecer El directo lo vuelvo a hacer Cada Básicamente ahorita cada día Mañana toca directo Hacen un podcast con dos amigos Este Ah, lo sabía Vamos a concentrarnos en agarrarse Y hablar con Ahora que tenemos a comer Mañana va a haber sido un podcast Vamos a estar jugando otro jueguito Tenemos ahorita 5 series activas Más el podcast Este, entonces Pues, o sea, prácticamente todos los días El único día que descanso son los Martes Y a veces En sí, fijo Hago directo Lunes Este Miércoles Link No Ok, contigo es más fácil Así que nos vamos a ver Mañana, pasado Este, probablemente igual pasado Pero todavía Ahorita todavía no nos vamos a ir Todavía no hay un poquito más que falta por hacer Joder Entonces, lo más probable es que vuelva a ser directo el día de mañana O sea, mañana es casi seguro que va a haber directo Jodido Partieron al tronco Perfecto, perfecto, te puedo acompañar Claro, encantado Este es completamente bienvenido al canal Ahorita nada más quiero Nada más quiero ver si consigo algo Si consigo algo se ayuda con Ume Con Ume, perdón La verdad, te hubiera dejado Que te hubieran hecho un sopado macaco Te hubiera dejado que te hubieran hecho un sopado macaco ¿Entonces era recto? ¿Entonces era recto? A ver, me lo voy a prender A ver, derecha Izquierda Derecha, izquierda Terecha, izquierda al frente Sí Ah, aquí está Ayúdame 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 Puedes reconocer ¿Puedes reconocer? Para atrañar ¿Quién eres? A pesar de que es tan poderoso Ahora no me puedo mover ¿No tienes algo que te da energía? La verdad es que no Pero puedo hablar con tu hermana Está cerca Ah, es que de hecho soy maestro de inglés Soy maestro de inglés Faltaría menos que pudiera traducir esta velocidad ¡Miguenme! Eso explica todo Y aquí está Oye güey, encontré tu hermana ¿Quieres que es para algo? ¿Qué? Skull Kid atacó a Komuel ¡Es ridículo! Eso es lo de Skull Kid ¿Qué daño podría ser? Ah, pero si es verdad Toma esa bucea Y ahora que ya tengo la poción Pues me laquero Eh, no Porque son alumnos de primaria y secundaria Y mis directos O sea, la mayoría son más 18 En el sentido de El tipo de chistes que hago Ah, no Ellos saben que hago stream Solamente les digo que no me busquen O sea, que no les doy mi nombre Porque Porque son de primaria y secundaria Entonces Este O sea, digo Mucha pendejada En Mr. Triggs Wow Ok Como realmente no creo Que vayamos a hacer nada más Ok Vamos a encontrar Para el próximo búho ¿Para qué? Para poder ya irnos de aquí Soy un sucio cerdo ¿Para qué? 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 y llegamos hasta aquí no hace tiempo me lo cabé de hecho tiene años que no me lo jugaba este es uno de mis juegos favoritos es uno y dos de juegos favoritos junto con Resident Evil 4 entonces me conozco muy bien las teorías y cosas de este juego pero pues la verdad era como de que tengo muchas ganas de probarlo es mi juego favorito hacía años que no lo volvía a tocar pero el hecho de ser juego viejo me permite ser más estupideces ser más chistes hola hola si Axel te acuerdo que te pasas 199 con 10 quieres depositar si así que dime dime cuánto vas a depositar me encantan las rupias de cuánto dinero dígale el puto caliente el mismo ¿qué vas a depositar? 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 si, si, si eso es un montón eso es un montón eso es un montón eso es un montón bueno tiene 128 rupias la canción del tiempo es ¿qué vas a depositar? ¿sería? sí guardar y regresar el primer día se supone porque el banquero no siente los cambios en el tiempo la verdad es que aún no sé por qué debería haber batería sobre eso ¿no? alguien debe haber sacado batería sobre eso estoy casi seguro ¡ah! la maura más repisa en las montañas es por la puerta norte uy ok esa es la señal para decir stop sentí sentí como me ardió la garganta cuando hice esa voz no sé ahora sí es la correcta No No, ¿por qué sigo tocando la versión oficial? ¿Para qué? Para mantener el mayor tiempo posible y la próxima semana vamos a seguir con Zelda Vamos a seguir avanzando en el gameplay y vamos a ver qué me sale Voy a salvar tu progreso aquí Cuando reselecciones el archivo, tu cara va a aparecer con el nombre de lugar Así que lo siento, a ver qué va a aparecer, es el mismo lugar en el que vas a estar y tu estatus actual ¿Salvar tu proceso? Sí Bueno chicos, vamos a dejar el stream por acá Ya ahora sí tengo algo de sueño y hay unas cosas todavía que hay que hacer Así que nos vemos por el día de hoy Nos vemos mañana con más streams y más cositas Buenas noches chicos